Nos vamos al móvil, Marce, contigo para una buena noticia que tenemos que dar. Recuerden cuando hablamos de Micaela, bueno, semanas atrás, esta jugadora de hockey que había sido mamá, que bueno, se le descubrió un problema de salud con cierta gravedad, que bueno, recordemos que tuvo, bueno, había ferias y se juntaban algunos dineros y demás para juntar solidariamente. Bueno, aparentemente, tras su cirugía, todo habría salido de buena manera y estar, si bien convalesciente, pero recuperándose de la operación, nuestra querida Micaela. Marce, adelante. Gracias, Javi, son de las buenas noticias que nos gusta dar muchas de las veces. Es difícil escudriñar las buenas noticias y esta es una verdaderamente muy linda para compartir. Estamos con dos personas muy, muy cercanas a la vida de Mica, tanto con Clary como Ivana Bartorello, que han vivido esta circunstancia que le está tocando atravesar. El 17 de diciembre fue operada exitosamente, fue intervenida quirúrgicamente en la clínica cordobesa, más precisamente Reina Fabiola, y está en su proceso de devolución. ¿Podrá, no podrá pasar el 31, aquí en Río Cuarto? Bueno, algo de eso vamos a estar hablando con las chicas de este feliz presente de Mica. Bueno, Clary, gracias por tu tiempo, ¿qué se puede decir prácticamente a 13 días de la intervención? Bueno, hola. Primero, muchas gracias por venir y para que todo el mundo sepa cómo está Mica. Ella, gracias a Dios, salió perfecta, totalmente consciente de la cirugía. Gracias al... Bueno, el doctor Papalini fue el que operó en el Reina Fabiola y extrajo todo el tumor, así que feliz por eso. Y ahora, bueno, ella estuvo poco tiempo interna, porque estuvo hasta el viernes de esa semana interna, y después ahora está en un departamento yendo controles al Reina Fabiola. Pero bien, bien, recuperándose. Bueno, todo el esfuerzo, toda la preocupación, la ocupación, también más allá de la preocupación que ha tenido todo el entorno, ha sido una fuerza más, un plus más, ¿no? Sí, exactamente. Ella, bueno, su incentivo principal era su hijo, obviamente, y también, aunque no lo quieran creer, lo primero que preguntó, ¿cuándo podía jugar al hockey? Así que el doctor ya le dijo, antes que le contestara, antes que ella le dijera algo, en un mes ya estás corriendo. Porque, bueno, una de las posibilidades era que quedara inmovilizada la parte izquierda de su cuerpo. Gracias a Dios no hubo lesión, ahora está rehabilitándose para recuperar bien toda su fuerza y todo el movimiento, digamos. Pero no hay ninguna lesión que le afecte esa parte motriz. Javi, compañeros, ¿tiene la posibilidad de dialogar con Clarice? Bueno, gracias Clarice e Ivana, ya que la tenemos. Ahí, Marci, si le podemos preguntar también, que nos había comentado un poco la historia de vida de Micaela misma, de cómo la cuestión familiar, del conocimiento que había, etcétera, etcétera, de toda la vida, y bueno, casi que adoptando un cariño para siempre. Bueno, qué fuerte todo, ¿no? A la hora de pensar que esto, bueno, se va suscitando, aparentemente el final es muy feliz y, bueno, una nueva vida puede comenzar, ¿no? Exactamente, sí. Yo calculo que, como vos decís, vuelve a nacer a partir de estas cosas, estómago así, ¿no? Y la verdad que, bueno, por un lado agradecer a todos para que logremos esto que se haya hecho tan rápido de la cirugía. Por un lado, déjame agradecer a la Mutual, que también se hizo cargo de la cirugía, que estábamos hasta último momento luchando por eso, y gracias a todos los que colaboraron desde las ferias, desde las donaciones a la caja de ahorro, pudimos lograr juntar el dinero para pagarle los honorarios al médico. Entonces, la verdad que totalmente, bueno, felices por todo, por la cirugía y felices por cómo es la gente, ¿no? Porque te sorprende día a día, que la gente, sin conocerte, esté pendiente, ¿no?, de todos estos detalles. Le quiero preguntar, Clarice, a Ivana, si podés pasarle allí el auricular para hacer una pregunta a la propia Ivana, que, bueno, como decíamos, nos había contado la historia y demás. Ivana, un gusto. Javier te saluda. Un poco lo decía Clarice recién, ¿cuántas muestras de afecto, de cariño, de solidaridad, de apoyo recibieron de la gente? Esto que recién un poco explicaban desde el anonimato, porque en definitiva era dar a conocer una situación muy triste, pero bueno, de repente, por el trabajo que se hace en los medios, en redes sociales y demás, te topás con gente que, bueno, colaboró desinteresadamente. ¿Qué conclusión se saca un poco de todo eso? En realidad también yo creo que el hecho de hacer un deporte en conjunto, eso sumó muchísimo a que todo un club se sume, porque la verdad que eso es lo más valorable, que siendo Urucure de una institución grande en sí, todo el mundo estaba pendiente y a la vez, bueno, se empieza a masificar mucho más, que es lo correcto, ¿no? Pero creo que eso nos ayudó a que todo el mundo lo veas desde ese lado, una deportista, reciente mamá, y todo eso ayudó muchísimo. Finalmente, Ivana, hablas de esto de reciente mamá, primero, ¿cómo es un poco el contacto con el bebé? Si ella puede estar, imagino que todavía no, ¿cómo es un poco esa situación? No, no, re bien, ella estuvo internada en realidad un día en una terapia, después en terapia que solo entró su marido a verla, al otro día ya la pasaron a una habitación común, y el viernes, ya cuando le dieron el alta, ya pudo estar con el bebé, ya le pudo dar la teta, todo normal. Incluso el día de la cirugía, ella fue intervenida a las 2 de la tarde, a la mañana siguiente, ya las enfermeras de ahí, como sabían que esto también te lleva, al tener un hijo y todo eso, te lleva a luchar y darle para adelante, ahí nomás, traigan un sacaleche, que Mica empiece, que estimulemos esto, que el bebé lo va a necesitar, así que en ese sentido, ya el viernes estuvo con su bebé, que es lo que también te da para seguir para adelante, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Ivana, gracias, gracias Clarissa, que sea un buen cierre de año, estaremos atentos a toda la recuperación y seguramente molestándolas de nuevo, felicidades y bueno, que este todo por Mica siga replicándose, un beso grande. Vale, muchísimas gracias a ustedes, gracias por compartir esto que es tan bueno, ¿no? Parte de la gente que colabora. Bueno, Marce, gracias, gracias a las chicas, y agradecerles la molestia. Bien, conocer un poco las historias, meterse en las mismas, cuando hay finales felices, o al menos presunción de, nos pone realmente muy contentos por, bueno, esto que se da, de que se cuente una historia, con un desarrollo, con una enfermedad, con un bebito, con un pequeñito, allí que, bueno, tiene que darle mucha compañía, aunque sin saber qué pasa a su mamá, que está convaleciente, bueno, todo eso, la verdad que nos llena de alegría y de muchísimo orgullo. La pausa, y ya venimos para el cierre.